El tema de la violencia en las escuelas, del acoso escolar, nos preocupa y mucho, porque pueden parecer lo mismo, porque tienen un impacto directo en aquel que es víctima, pero son distintos. Una cosa es el bullying, el acoso escolar, que es esa burla, ofensa, agresión psicológica o física reiterada a una persona por distintas razones, motivos, justificaciones. Eso es el bullying, es el acoso escolar, lo reiterado, pero también está la violencia, un hecho puntual, concreto y objetivo que no necesariamente se venía gestando con fastidios previos, pero tampoco puede ser aceptado. Observen cómo dentro del colegio, en el segundo recreo, la agarran a esta chica a golpes más de una, una situación que las denuncias de violencia y acoso escolar son de mayor incidencia en secundaria, pero eso no significa que en primaria tampoco sucedan. ¿Y cómo va a reaccionar el colegio? ¿Qué va a hacer ahora? Porque estamos viendo que este caso no solamente ha quedado dentro del sistema educativo, dentro de la UGEL, dentro de la plataforma CICB. Esto ha trascendido a la fiscalía, porque estamos hablando ya de lesiones, lesiones verificadas por medicina legal, porque no es cuestión de que yo simplemente diga X y no tenga cómo probarlo. Aquí hay un hecho donde hay varios testigos de momento, ha habido una atención inmediata, un parte de médico legista que va a acreditar en todo caso el nivel y la gravedad de estas lesiones. Por otro lado, también está el impacto psicológico para esta menor, que deberá pasar también por un peritaje para determinar el grado de afectación a partir de la violencia de la cual ha sido víctima en el colegio. Al final del día, no hay justificación para la violencia, porque además estamos viendo que no es una reacción, no es un chico víctima de bullying que de pronto reacciona frente a sus agresores. Estamos viendo a una chica que de pronto es atacada en masa, en grupo, por más de una persona. Entonces, ahí no estamos hablando de ningún tema de defensa para tratar de minimizar o atenuar la situación. Al contrario, se trata de un agravante, no solo porque sucede dentro de la escuela y dónde estaban los profesores, dónde estaban los auxiliares, dónde había personal de seguridad para tratar de contener la situación que es grabada, que es absolutamente registrada por todos. Y nadie se acerca, nadie participa, nadie se hace cargo. Hasta el momento, en lo que va del 2024, hay más de 800 denuncias en sí se ve. Pero, ¿cuántas denuncias no se reportan, no se registran, quieren ser minimizadas, olvidadas, encarpetadas por los colegios? Los mismos padres no necesariamente les damos la atención debida. Seamos muy conscientes del impacto que tiene el acoso escolar, la violencia en las escuelas, sea dentro o sea en el mundo virtual. Pero seamos muy conscientes del impacto y el daño que le hace a los niños que son víctimas de esta violencia. Una con 24.